¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. Así es, como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca sobre cuáles son los síntomas para detectar un clutch o un embrague en mal estado. Así que si te interesa saber cuáles son, por favor quédate hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. ¡Suscríbete al canal! No sé cómo lo conozcan en tu país. Pues mira, prácticamente el clutch o el embrague permite transmitir energía o movimiento del motor hacia las ruedas. Esto lo hace a través de la caja de velocidades. Al presionar nosotros el embrague se va a interrumpir la conexión que hay entre el motor o con la caja para que pueda conectarse una marcha diferente. Entonces, es por eso que cuando nosotros metemos el pedal del embrague y hacemos el cambio, prácticamente la caja se está separando del motor y ahí es donde nosotros podemos hacer ese cambio. Cuando nosotros despegamos nuestro pie del pedal del clutch, nuevamente se vuelve a cerrar para que se engrane ahora sí nuestra velocidad. Ahora sí, que sin más que decir, vámonos con los síntomas. Bien amigos, entonces el primer síntoma para detectar que el embrague o el clutch de nuestro coche ya esté en mal estado es, por ejemplo, cuando vamos a avanzar nosotros. Aunque nosotros aceleremos muy fuerte, el coche va a avanzar muy despacio, además de que el carro se va a escuchar muy acelerado, como si lo trajéramos incluso en punto muerto o neutral. Entonces, si ustedes ven este síntoma en su coche, yo les recomiendo que lo reemplacen lo más antes posible para evitar problemas a futuro en la máquina de nuestro coche. Otro síntoma también para detectar que el embrague de nuestro coche ya esté en mal estado, por ejemplo, es cuando ustedes van en carretera, en avenidas o van a hacer algún cambio de velocidad. Por ejemplo, nosotros vamos en primera, pero por ejemplo, si nosotros metemos el embrague a fondo y nosotros queremos pasar de primera a segunda velocidad y nos cuesta meter la velocidad fuerte, tenemos que incluso generar mucha fuerza para poder meterla, que sea segunda o que nos cueste para meter tercera. Entonces, eso quiere decir que el clutch o el embrague de nuestro coche ya no está cortando bien, ya sufrió un desgaste y es necesario reemplazar la pasta del clutch o el embrague para que los cambios nos los haga bien sin ningún problema. Ya que recuerden, nosotros al meter el embrague deben de entrar suaves, los cambios deben de entrar muy, muy suavecitos, ¿sale? Entonces, si ustedes ven que les cuesta meter los cambios con fuerza y no entran suaves, eso quiere decir que el flush o el embrague de su coche ya está en mal estado y necesita ser reparado. Ven, amigos, otro síntoma también para detectar cuando el embrague de nuestro coche ya está en mal estado es cuando vamos a despegar o vamos a comenzar a andar en marcha. Por ejemplo, ustedes meten el pedal de embrague, meten primera y a la hora de despegar el coche sienten unos pequeños jalones o tirones. Vamos a hacer la muestra y yo voy a ponerlo en segunda velocidad para simular esos tirones y quiero que vean. En tercera velocidad. Muchas veces ya cuando el embrague ya está en mal estado se sienten esos pequeños tironcitos. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Entonces, si ustedes ven esos pequeños tirones, lo sienten, eso quiere decir que su embrague ya está en mal estado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como la pasta ya está desgastada, en algunos puntos va a agarrar bien y en otros puntos ya no. Entonces, eso quiere decir que el disco está disparejo. Aquí lo que te recomendamos es que lo lleves a rectificar el disco y cambies la pasta o el clutch de tu coche para evitar problemas a futuro. Otro síntoma también, amigos, para detectar que el embrague de nuestro coche está en mal estado es, por ejemplo, cuando ustedes meten el pedal a fondo y el pedal normalmente debe de regresar a su lugar. Pero cuando el embrague ya está en mal estado, nosotros metemos y si se dan cuenta, el pedal queda pegado. Entonces, nosotros nuevamente tenemos que regresar el pedal para hacer los cambios. Eso quiere decir que nuestro embrague ya está en mal estado. Otro síntoma también para detectar que el clutch o embrague de nuestro coche está en mal estado es al escuchar este ruido. Ya sea que ustedes metan el pedal o lo saquen, se va a escuchar este pequeño ruido que les voy a mostrar a continuación. Quiero que pongan mucha atención a este ruido, ya que este ruido se le conoce como collarín dañado. Este se va a encargar de empujar todos los mecanismos que se encuentren dentro de la caja, obviamente del embrague. Entonces, al estar dañado como son valeros, puede que ya estén rotos y es por eso que se escuche ese ruido. Por ejemplo, miren, aquí yo voy a simular que voy a meter el embrague y van a ver que el ruido se va a ir. Una vez que yo regreso el pedal a su posición original, quiero que vean que nuevamente se va a volver a escuchar este mismo ruido. Entonces, prácticamente al desmontar el collarín, se tiene que supervisar el clutch o el embrague de tu coche. Yo te recomiendo que si ves que el clutch ya está algo desgastado y escuchas este ruido, eso quiere decir que lamentablemente el collarín de tu coche ya está en mal estado y necesitas ser reemplazado. Otro síntoma también para detectar cuando el embrague de tu coche está en mal estado es, por ejemplo, cuando vas a subirte a tu coche, normal, te subes como siempre, pero el problema es cuando a la hora de encender tu auto, enciendes sin problema, pero después empiezas a detectar un olor muy extraño, como a llanta quemada, como a plástico. Entonces, si tú detectas ese olor dentro de tu coche cuando lo enciendes y cuando te vas, no es normal. Entonces, eso quiere decir que el clutch o el embrague de tu auto ya está en mal estado y necesita ser reemplazado. Ya que este es uno de los síntomas más comunes para detectar que el clutch está en mal estado, te vas a dar cuenta porque el coche va a desprender un olor como a putrefacción, como a llanta quemada, como a plástico. En serio, amigos, es un olor muy, muy desagradable. Ya no se va a hacer normal cuando ustedes ya vayan andando, ya no estén en el mismo lugar y sigan oliendo ese olor. Entonces, si ese olor sigue dentro de la cabina del coche, eso quiere decir que lamentablemente el embrague de tu coche ya está en mal estado y necesita ser reemplazado. La primera recomendación que te quiero regalar es el uso del pedal. Así es, cada vez que tú vayas a hacer un cambio de velocidad, mete el pedal a fondo, ya que si no lo haces así, de lo contrario, estarías desgastando poco a poco el embrague. Tal vez si no lo sabían, pero es muy importante también revisar el líquido de frenos. Así es, amigos, ya que el líquido de frenos es muy importante en el embrague de nuestro coche. Y ustedes se van a preguntar por qué o cómo es que funciona. Pues mira, es muy simple. El líquido del cloche o de frenos transmite la presión desde el pedal del embrague hasta la prensopresora. Este movimiento pasa a través de dos bombas. El cilindro primario que se encuentra unido al pedal y el cilindro esclavo que se encuentra unido al mecanismo de embrague entre el volante y la caja. Entonces, es por eso que es muy, muy importante que revisen el nivel de líquido de frenos. Traten de revisarlo por lo menos cada mes, ya que si ustedes ven que baja el nivel, vuélvanlo a rellenar. Otra recomendación también bastante importante que deben de tomar en cuenta es al llegar y descansar el coche. Por ejemplo, tú vienes manejando, vienes tal vez en carretera y vas a llegar a un semáforo. ¿Qué es lo que debes de hacer? O más bien, ¿qué es lo que normalmente estás acostumbrado a hacer? Normalmente llegas a donde te vas a estacionar o a un semáforo, metes tu pedal del embrague, de esta manera el coche ya no va a avanzar. Pero créeme amigo que le estás haciendo daño al embrague de tu coche. Ya que cada vez que tú estés presionando el embrague, lo vas a estar desgastando. Lo que yo te recomiendo es que, por ejemplo, si vas a llegar a un lugar y te vas a estacionar, pon tu velocidad en neutral o en punto muerto. De esta manera no vas a desgastar el embrague, ya que muchas veces vamos a estar parados. Entonces, esta es una recomendación bastante buena. Ya después, cuando vayas a avanzar, nuevamente mete el pedal de embrague, pásalo a primera y puedes despegar sin ningún problema. Y la última recomendación que quiero regalarte es despegar suave y no brusco. Así es amigos, como ustedes lo escucharon. Muchas veces salimos incluso hasta quemando llanta o sacando el carro muy bruscamente. Déjenme decirles que esto también es muy malo para el embrague de nuestro coche. Ya que de esta manera, si ustedes lo están haciendo así, créanme que se va a desgastar muy rápido y van a tener que reemplazarlo a muy corto plazo. Además de que yo te recomiendo que, por ejemplo, si vas en una pendiente y te quedas a la mitad por cualquier cosa, que haya tráfico o, por ejemplo, que ya no haya subido el coche, no lo despegues desde ese lugar, ya que créanme que vas a estar dañando el embrague de tu coche, es muy malo. Lo que yo te recomiendo y las recomendaciones que te da primera marcha, es que nuevamente te regreses a lo plano y te encarreres con un poco más de fuerza. Créanme que de esta manera el embrague de tu coche, si sigues estos pasos que te estoy dando, me lo vas a agradecer porque te va a durar muchísimo más el embrague de tu coche. A ver amigos, pues ya terminamos con este grandioso video. Si quieres saber más acerca sobre cómo cuidar el embrague de tu coche, ya sea en transmisión manual o automática, te voy a estar dejando esos enlaces aquí abajo en la descripción. Si tienes alguna duda, háznoslo saber aquí en los comentarios. De igual manera, si te gustó este video, me gustaría que me regalaras un like. De esta manera, así sabré que el video te ha gustado. No olvides suscribirte para hacer más en la familia de Primera Marcha y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Así que sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que se la pasen excelente. ¡Hasta luego!